Feliz tarde a todo el pueblo de Venezuela, 2 con 47 minutos de este jueves 23 de febrero. De inmediato, información en desarrollo, porque es la Casa Amarilla, sede de la Cancillería Venezolana, la Ministra del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez, junto a su homólogo de Palestina, Riyad Malki, ofrecen declaraciones. Marbeli Fernández nos informa, está en el lugar. Adelante Marbeli, buenas tardes. Luego de un encuentro, señoras y señores, la Canciller de la República, Delcy Rodríguez, con su homólogo de Palestina, Riyad Al-Malki, quien arribó la noche de ayer al país para expresar su gratificación al Presidente Constitucional, Nicolás Maduro. En este momento, la Canciller ofrece declaraciones que compartimos con todos ustedes. En una fecha muy importante, nosotros iríamos de júbilo nacional, una celebración nacional. Hoy, el Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, está entregando la vivienda número 1.500.000, producto del legado del Comandante Chávez, que ha sido, además, consolidado a la gran misión Viviendo Venezuela, por el esfuerzo y el esmero del Presidente de la República, líder de esta revolución, pero también hay que decirlo, esfuerzo del pueblo de Venezuela, que en el medio de agresiones multiformes a su economía, el bloqueo financiero, la agresión comercial, el boicot económico, en medio de esas agresiones económicas contra nuestro país, el pueblo ha resistido en defensa de su modelo de derechos humanos, donde la vivienda es un derecho fundamental garantizada por la revolución bolivariana. Y yo quería, estimado Canciller, darle la bienvenida en nombre del pueblo de Venezuela, de nuestro Presidente, de su gobierno, y decirle que esta fecha tan significativa para nuestro país es reflejo también de lo que significa la lucha de nuestros pueblos. Y por eso quise traerlo a colación, porque sabemos que el pueblo palestino también es un pueblo digno, que ha resistido décadas de opresión, que ha resistido las más feroces agresiones contra sus niños, sus niñas, sus abuelos, sus abuelas, sus mujeres y sus hombres. Nosotros desde Venezuela queremos nuevamente ratificar la solidaridad con el Estado palestino, la solidaridad con nuestro querido Presidente Abbas, que como bien lo ha llamado su Santidad Francisco, es un ángel de Dios como es el pueblo palestino. Y queremos también significar, bueno, una de las causas históricas que forman parte del movimiento Los Países No Alineados. La causa palestina creció, nació y creció al marco de las Naciones Unidas. Tiene la misma fecha esta causa y recuerda los infructuosos avances que hemos tenido en el ámbito multilateral. Más de 90 resoluciones de la Asamblea General a favor de la causa palestina. Y esta causa recuerda las violaciones profundas al derecho internacional público, recuerda también las violaciones al principio de los propósitos de las cartas de las Naciones Unidas, al principio de la integridad territorial del Estado palestino, al principio de la autodeterminación del pueblo palestino. Pero significa también violaciones masivas a los derechos humanos. Significa la imposibilidad del desarrollo, el derecho al desarrollo del pueblo palestino, el derecho a la paz, el derecho a existir como un pueblo independiente, el derecho a existir en su territorio. Es una causa que sigue siendo, como lo hemos dicho en otras oportunidades, una vergüenza para la humanidad. Y nosotros queremos sumar nuestro esfuerzo. El presidente Maduro, como presidente pro-témpore del Movimiento de los Países No Alineados, ha hecho un llamado a un diálogo interreligioso, a un diálogo de civilizaciones, donde la causa palestina esté allí también presente. Nosotros aportar desde el Movimiento de los Países No Alineados, Palestina es Estado miembro, al igual que Venezuela, del Movimiento de los Países No Alineados. Y hemos acordado que desde el seno del Comité de Palestina que existe en el Movimiento de los Países No Alineados, vamos a convocar una reunión de cancilleres para abordar acciones conjuntas en el marco tanto del anuncio que ha hecho el presidente Nicolás Maduro, pero también en el marco de las acciones concretas que en el ámbito internacional nosotros podemos adelantar como movimiento de 120 países que conformamos y estamos también en las Naciones Unidas. Nosotros hemos abordado los aspectos bilaterales de la relación, de la cooperación. En las próximas horas se estarán firmando acuerdos relevantes en el ámbito de la minería. Ya con Palestina hemos firmado 25 acuerdos que estamos en proceso de desarrollo, de ejecución. Y bueno, esperamos que desde Venezuela podamos aportar también un granito al pueblo palestino. Es una de las causas más sensibles que existe hoy en la comunidad internacional. Palestina cuenta con el respaldo mayoritario de la comunidad internacional. Lamentándolo mucho, bueno, nos enfrentamos a una situación de ilegalidad, de irrespeto al derecho internacional. Pero así como nosotros hemos llamado a la paz del pueblo palestino, también hemos llamado a las autoridades de Israel a que se respete el derecho a la paz del pueblo de Israel. Es el sometimiento al sufrimiento de los pueblos mediante la violencia. Hacemos un llamado a la paz. Nos sumamos al llamado y al clamor de su santidad Francisco, el Papa Francisco, en pro de la paz de la humanidad. Hay voces muy peligrosas levantándose en el mundo, voces que llaman a la intolerancia, que llaman a la violencia, que llaman a la guerra. Y esas voces pueden peligrosamente imponerse si los pueblos no tomamos conciencia del significado terrible que pueden tener estos lenguajes de odio y de violencia. Y aquí estamos, Palestina y Venezuela unidos. Siempre le hemos dicho al presidente Abbas, a su canciller, nuestro querido hermano Malky, que donde esté un diplomático venezolano estará representada la causa palestina. Que donde esté Venezuela estará representada también la causa de Palestina y estará altamente representada los intereses de esta hermana nación. Muchísimas gracias. Canciller de la República, Delcy Rodríguez, quien mencionaba entonces que desde el movimiento de países no alineados han convocado una reunión de cancilleres. Ahora compartimos con ustedes declaraciones del canciller de Palestina, Riad al-Malky. Mi amiga, colega Delcy Rodríguez, por la oportunidad de estar de nuevo aquí, reunido con ella para discutir temas de mutuo interés. Me siento como si fuera mi patria. Considero a la República Bolivariana de Venezuela como mi segunda patria. Me solidarizo claramente con su causa, con su lucha. Y creo que hemos mostrado Venezuela y Palestina una relación muy ejemplar, una posición muy importante de solidaridad mutua, donde Venezuela siempre ha mostrado su solidaridad, su apoyo a la causa de Palestina. Y de la misma forma también Palestina ha mostrado y ha asumido su solidaridad a la lucha de la República Bolivariana de Venezuela, de mantener su posición independiente, clara, una postura internacionalista fuerte en favor de las luchas de los pueblos para su independencia y su libertad. Nos sentimos en Palestina muy cercanos a Venezuela y nos identificamos con todos los temas que nos unen y por eso siempre y cuando en momentos difíciles, cuando uno necesita una voz de amistad, siempre busca a personas muy cercanas para poder hablar, discutir y escuchar también opiniones y claro, también ideas para seguir adelante. Y siempre vengo a Caracas y hablar con Delcy para poder también escuchar sus opiniones, ideas, y poder movernos adelante en su lucha, en nuestra lucha por la independencia y la libertad. Quiero felicitar a Venezuela, de verdad, por ese logro tan importante de entregar esa hacienda número un millón quinientos mil. Es un logro inmenso, importante. No es tan fácil hablar bajo esas condiciones tan difíciles de poder construir y entregar un millón quinientos mil de viviendas en un país bajo presión como es Venezuela. Pero claro, eso muestra la dedicación, el compromiso del liderazgo de la República Valoriana de Venezuela, de su presidente Nicolás Maduro, a poder comprometerse con su pueblo y poder ayudar para que también cada venezolano pueda también obtener y tener su propia vivienda. Eso es muy importante. Nosotros hemos discutido hoy día los temas de las relaciones bilaterales y cómo podemos profundizar esas relaciones. Delcy habló de la firma de 25 o poco más de acuerdos. Lo más importante de todo es no solamente firmar acuerdos, sino implementar los acuerdos. Ver los resultados de la implementación de los acuerdos. Para nosotros eso es muy importante, por eso debemos dedicar siempre tiempo para ver y dar dirección y instrucciones para ver que esos acuerdos sean implementados en la mejor forma posible para el bienestar de los dos países, los dos pueblos. Claro, hemos hablado de la situación en Palestina y las dificultades que vivimos ahí en Palestina bajo ocupación constante y permanente, los desafíos regionales e internacionales, y ver cómo podemos trabajar y movernos adelante en esos tiempos tan difíciles. Para nosotros es una posición muy favorable y muy importante ver que Venezuela, encabezando y liderando el movimiento de los países no alineados, también puede hacer invitación al comité de Palestina dentro del movimiento para discutir qué se puede hacer, apoyar a la causa de Palestina en condiciones tan difíciles como que encontramos hoy día. Creo que eso nos da alivio, nos da también espacio para movernos adelante. La solidaridad que estamos recibiendo de Venezuela y el apoyo que estamos recibiendo de Venezuela es muy importante. Yo estoy aquí para entregar al presidente de la República Bolivariana de Venezuela una carta del presidente del Estado de Palestina, de Mohamed Abbas, hablando de las relaciones bilaterales, pero al mismo tiempo dándolas gracias a Venezuela por tener el coraje, el liderazgo y el apoyo durante su mandato como miembro no permanente del Consejo de la Seguridad cuando hizo un esfuerzo extraordinario, extraordinario, bajo condiciones muy difíciles, superar presión y dificultades, pero tomar responsabilidad como es siempre Venezuela de llevar una resolución al Consejo de la Seguridad condenando la política de asentamientos israelíes dentro del territorio ocupado palestino que se transformó a resolución 2334 que fue aprobado el día 23 de diciembre del año pasado. para nosotros es muy importante venir hasta Caracas y llevar esa carta tan personal tan importante y entregarla al presidente de la República Bolivariana de Venezuela para mostrar nuestra gratitud y el compromiso que tenemos también con Venezuela mostrar que todo el país todos los palestinos muestran su agradecimiento al trabajo hecho por parte de Venezuela cuando fue miembro no permanente del Consejo de la Seguridad. pero esa muestra no solamente porque Venezuela fue miembro del Consejo de la Seguridad sino muestra de apoyo de solidaridad permanente que ha mostrado Venezuela en todos los ámbitos en todos los lugares dentro del movimiento de los países no alineados en todos los consejos regionales internacionales y sentimos siempre que Palestina está muy bien cuidada cuando Venezuela está presente cuando Venezuela habla porque Venezuela siempre protege los intereses de Venezuela pero también protege los intereses de Palestina eso para nosotros es muy importante hemos ganado un país hermano que se llama la República Bolivariana de Venezuela y sentimos muy orgullosos de verdad de tener esa hermandad entre Palestina y entre Venezuela gracias es parte entonces de las declaraciones del canciller de Palestina Raid Al Marquis quien agradeció el apoyo que ha recibido siempre de parte de Venezuela y expresaba el significado que tiene para ellos que Venezuela haya mantenido siempre esta postura intachable y de defender a Venezuela como lo hizo a Palestina como lo hizo el pasado 23 de diciembre en el Consejo de Seguridad de la ONU con esta información lo que hagamos con ustedes al estudio de la ONU de la ONU